Alguna vez vistas con desdén, las pick-up compactas monocasco hoy están de moda. Tanto así, que la nueva marca que se suma a esa tendencia es Chevrolet, que nos presenta la nueva Montana 2024. Aquí la gran pregunta es, ¿es una Taraker Combatea? ¿Es una mini avalanche? ¿Es realmente un producto tan versátil como parece? ¿Vale la pena? Pues bien, todo esto lo vamos a descubrir en el siguiente video. Mi nombre es Saúl Ponce y estoy la bienvenida a Autocosmos. El modelo que tienes frente a ti es el relevo generacional de aquella pequeña pick-up de trabajo que conocimos en México bajo el nombre de Tornado. De hecho, Chevrolet aprovechó que la tercera generación es completamente disruptiva con respecto a sus antecesores para pasar a denominarla Montana, nombre con el que esta línea de pick-ups es conocida en Brasil donde es fabricada. La Chevrolet Montana 2024 crece de categoría, ya que ahora está basada en Tracker y no en un auto pequeño como el Corsa. De hecho, ahora se presenta con una pick-up monocasco que combina cualidades propias de una SUV como el confort, tecnología y seguridad, pero con el plus de contar con una versátil batea. A nivel estético, esta camioneta muestra soluciones a correr a lo visto en los últimos lanzamientos de la marca. Se agradece que pese al parentesco mecánico con Tracker, tenga una personalidad propia bien definida. No es que General el motor solo le haya anexado una caja y ya. La mejor prueba es que el frente es único, donde resaltan elementos como los faros divididos. Montana llega a México en dos versiones, RS y LT, esta última la que tuvimos a prueba. Como ya es costumbre en la marca, cada una cuenta con elementos estéticos diferenciadores. En el caso de la unidad que tienes frente a tu pantalla, se tiene una parrilla cromada, rines de aluminio de 17 pulgadas y luces diurnas LED. Atrás, llama la atención que la puerta de la batea tenga una intercalavera en tono oscuro que recorre a lo ancho del vehículo. De perfil, el resultado final me recuerda mucho a la extinta avalanche, solo que en dimensiones mucho más contenidas y adecuadas a los estándares actuales. Por cierto, una de las principales características es la caja de carga multiflex, que lamentablemente no venía en nuestra unidad. Por supuesto que las pickups son vehículos bastante versátiles y la Chevrolet Montana no es la excepción. Así que vamos a descubrir a qué me refiero. Para empezar, tenemos las clásicas pisaderas, tenemos una tapa que se abre de manera suave, bed liner plástico y como ya es costumbre en el segmento, tenemos una lona que se abre de una manera bastante sencilla, que solamente es jalando un gatillo. Y vean, y se empieza a abrir de manera fácil, no es complicado, solamente se atará un poco, pero ya está, ya está. Ojo, según Chevrolet, esta lona ofrece la mayor impermeabilidad en su segmento, lo cual hace que en situaciones de lluvia no se moje la carga. Vamos a subir. Adentro tenemos ocho ganchos de carga, así como huecos para guardar objetos a la altura de la salpicadera, los cuales por supuesto cuentan con iluminación. Son bastante útiles para guardar objetos, herramientas, en este caso una bonita gorra. Tampoco pueden faltar las barras en el techo y esto sería lo que nos ofrece la Chevrolet Montana en cuestión de versatilidad. Ahora, en cuanto a capacidades se refiere, tenemos un volumen de 674 litros y una capacidad de carga de 600 kilogramos. Ojo, como podrás ver, es un vehículo versátil, sí, tenemos ganchos, huecos, la lona, barras, pero irónicamente ofrece la menor capacidad de carga en el segmento ya que se queda tan solo en 600 kilos. Puertas adentro, si bien podemos tomar como punto de referencia tracker, la realidad es que la Montana se percibe medio escalón por arriba. El tablero cuenta con acabados bitono que suman a la vista y tag, mientras que en los paneler resaltan las texturas que también son un descanso visual. La tela usada en los asientos se nota durable al mismo tiempo que cuenta con un estampado que luce muy bien. A manera de curiosidad, la palanca para abrir el cofre se encuentra ubicada del lado del copiloto. Uno de los apartados que Chevrolet cuida muy bien es la conectividad y esta no es la excepción. La pantalla está aquí de 8 pulgadas y ojo, que cuenta con botón de home y pedilla para el volumen. Por su parte, la conectividad con Apple CarPlay y Android Auto no puede faltar, así como Wi-Fi para hasta 7 dispositivos y por supuesto OnStar. Adelante tenemos dos puertos USB y atrás un par más. Por su parte, el cuadro de instrumentos cuenta con los clásicos marcadores. El clúster es monocromático de 3.5 pulgadas y si bien proyecta lo necesario, creo que pudo enriquecerse con más información para el conductor. ¿Y qué tal viajan los pasajeros en Chevrolet, Montana? La realidad es que los tripulantes delanteros van tan holgados como en una SUV equivalente. Mientras que atrás, como en toda pick-up, el espacio para las piernas se ve ligeramente comprometido. Bueno, pero nada de preocupación, llama la atención que al igual que Renault Oroc, el gato se guarda en una bolsa ubicada por debajo del asiento del copiloto. Y ahora hablemos sobre cómo se maneja Chevrolet Montana. Nuevamente podemos tomar como punto de referencia a Tracker, y es que no solo comparte la misma plataforma GEM, sino también el motor de 3 cilindros turbo de 1.2 litros capaz de entregar 130 caballos y 140 libras de torque. La transmisión también es la conocida automática de 6 velocidades con cambios manuales a través de un selector en el pomo del volante. La sensación detrás del volante es hasta los 100 kilómetros por hora, virtualmente idéntica a lo visto en su hermana SUV. Es ágil y responsiva en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, sobrepasando esta velocidad, el viento de la batea hace que la lona se infle provocando un efecto bolsa, que genera mayor arrastre al moverse. Sin temor a equivocarme o exagerar las cosas, se puede decir que la Chevrolet Montana es la más deportiva entre las pick-ups monocasco pequeñas. Claro, sin contar a la mucho más refinada y costosa Maverick. Ahora, en cuanto al consumo de combustible, obtuve un promedio de 14 kilómetros por litro, una cifra realmente buena, considerando las características mecánicas y el perfil del vehículo. Al ser una pick-up más recreativa y familiar que laboral, tenemos que el apartado de seguridad es bastante nutrido. Entre la lista encontramos 6 bolsas de aire, cámara y sensores de reversa, frenos con ABS, control de estabilidad y tracción, además de asistente de arranque en pendientes, monitor de presión de neumáticos, entre otros. Y ahora, conozcamos los precios y versiones de Chevrolet Montana. Como te comenté al inicio de este video, llega en versiones LT y RS, cuyo precio es de $510,400 y $574,100 respectivamente. La Janna, que diga Chevrolet Montana, llega a nuestro país en dos versiones, en la RS y LT, que es como la que tuvimos a prueba. Entre sus principales competidores tenemos, por supuesto, a la Renault Orocturbo y a la venidera Ram 700, que yo sé que todavía no está disponible, pero tarde que temprano lo hará. También puedes decir que por este precio puedes comprar una pick-up como la propia S10 Max, pero recordemos que mientras esa es una herramienta de trabajo, este es un vehículo versátil enfocado para satisfacer aventuras, ocio y, por supuesto, las necesidades de familia. Todo con una versátil área de carga. Mi nombre es Esaú Ponce y me despido no sin antes recordarte que lo hacías en todas nuestras redes sociales y en nuestra plataforma web. Nos vemos en el siguiente video de Autocosmos. Autocosmos. Autocosmos.